¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, don Jaime, y como cada semana tenemos un caso que nos hace llegar al público, ¿le parece, Cileo? Adelante, bienvenida a esa pregunta. Muy bien, aquí dice, quiero pedirles de favor que me recomienden qué hacer. Pedí mi pensión y me dieron negativa con 650 semanas y sin conservación de derechos. ¿Qué debo hacer para meter la inconformidad? Bueno, don Jaime, creo que lo primero por lo que estaríamos empezando es el tema del tiempo. ¿Cuántas semanas tendría que tener en todo caso una persona para poder pedir esta situación? Sí, bueno, definitivamente, aquí me gustaría más que nada crear cierto contexto antes de dar respuesta a tu pregunta. Cuando el instituto emite una resolución o un dictamen de carácter definitivo, los asegurados o los patrones tienen la facultad de recurrir, de inconformarse contra esa decisión, y eso lo hacen a través de un medio que se llama recurso de inconformidad. Bien. Entonces, el recurso de inconformidad es el medio para que los sujetos obligados, asegurados o patrones puedan en un momento dado rebatir una resolución del seguro social. Pero en este caso, aquí creo que esta persona no está muy bien enterada de este detalle, de cuándo procede la negativa de pensión y cuándo no procede. Entonces, la negativa de pensión en la ley 97 procede cuando al pensionarse el trabajador no reúne las semanas cotizadas. Y en ley 97 hoy día efectivamente se requiere mínimo 750 semanas para poderse pensionar. Él dice que tiene 650 semanas. Sí. Bien. Ahora, por lo que refiere a lo que él llama la conservación de derechos, esta es una figura que solo existe para efectos de pensión de cesantía en edad avanzada y ejes y seguro de invalidez y vida, en el que la persona para poder obtener pensión tiene que estar en el periodo de conservación de derechos. Y aunque para la ley 73 reúne las semanas cotizadas y las excede, porque ya son 500, tiene 650, y también, como él bien dice, no se encuentra en conservación de derechos, pues la resolución del instituto es correcta que ninguna de las dos leyes cumplen los requisitos para poderse pensionar. Por consecuencia, le dieron la negativa de pensión. ¿Procede en este caso promover el recurso de inconformidad? Definitivamente que no, porque el seguro está actuando de una manera correcta y no está afectando ningún derecho de los particulares. Bien, dadas las circunstancias que en ambas situaciones está esta problemática, ¿qué podría hacer esta persona para tratar de resolver el problema o más o menos orientarla? Es que esta persona debió de haberse asesorado antes de promover la pensión para haberle advertido cuál iba a ser la respuesta y también cuáles podrían ser las opciones que él pudiera ejercer para que esta respuesta no viniera en este sentido. ¿Qué se le hubiera recomendado? Trabaje 52 semanas más y recupera la conservación de derechos y luego también ya se podrá pensionar. O trabaje 100 semanas más, 150 semanas más y ya podrá pensionarse también sin ningún problema. Pero, ¿cómo decirles? No es nada más porque a mí se me ocurre o porque alguien me dijo hacer promociones contra el instituto. Tienen que estar fundadas y demás motivadas en ley. Entonces prácticamente se escucha, es un poco feo, entonces no hay mucho que hacer. No hay nada que hacer aquí en este caso realmente, dígate. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que le queda a esta persona? Es por lo que tiene su aforo y nada más con ese documento que le entregó el Seguro Social y adelante, pues ya no hay más que seguir. De aquí por eso insistimos tantos. La orientación y la asesoría previa para que puedan tomar decisiones y no actúen por lo que me dijo mi amigo, mi compañero, mi compadre o el amigo de mi amigo. Porque de esa manera pueden caer en situaciones en las cuales ya sea irreversible la consecuencia, cual es este caso. Así es, además asesoría especializada como la de usted. Así que si la gente quiere contactarlo, don Jaime, ¿a qué correo, a qué número puede hacerlo? Con mucho gusto pueden escribirnos a miretiroytension.com y mi recomendación, háganlo siempre con mucha anticipación, por lo menos un año, por lo menos un año para que puedan en un momento dado recomponer cualquier situación que fuera necesario hacer. Exacto, pues como siempre, don Jaime, un placer platicar con usted y estaremos en contacto la siguiente semana. Que tenga un excelente día. Al contrario, saludos al staff. Muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, por estar aquí. Vamos a continuar con más información. Adelante, Humberto.